Hola a todos. La mayoría de las personas se sienten muy aliviadas cuando algo bueno les sucede después de un largo periodo de estrés. En ese momento, la presión emocional cae bruscamente, tu atención se debilita y finalmente puedes relajarte. Debido a este mecanismo psicológico, muchas personas tienden a celebrar la victoria demasiado pronto, y este es un mal hábito en cualquier área de la vida, pero puede llegar a ser especialmente peligroso en los deportes. Después de todo, los últimos milisegundos de cualquier competición son los más importantes y no perdonan ni los errores más pequeños. Lamentablemente, mucha gente se olvida de ello. Hoy les hablaremos de estos casos. ¡Adelante! Este video es doloroso de ver y nos da pena su protagonista. Ocurrió en 2013 durante una competición de motocross femenino en los X Games. Megan Rutledge, una joven y prometedora atleta australiana, corre con confianza y se acerca a la línea de meta. Aquí está el salto final antes de que termine la carrera y la victoria está a punto de llegar, pero Megan no toma la decisión más sabia. En la mitad del salto, lanza su puño derecho al aire en un estado de júbilo y no tiene tiempo para agarrar el volante para aterrizar. La chica se cae de su caballo de hierro. El público se lamenta y el oponente ya está muy por delante. Rutledge se quedó con la medalla de plata. No podemos ni imaginarnos los problemas que tuvo este jugador después del partido. Mira esto. Aquí está Kaylin Clay, del equipo de fútbol de la Universidad de Utah, corriendo codo a codo hacia el área de gol del equipo de Oregon para anotar un touchdown. El tipo llega al final con sus últimas fuerzas, cruza la línea y lanza la pelota un par de centímetros antes de la línea, regocijándose por su victoria. Mientras él y sus compañeros se vuelven locos, los adversarios cogen el balón y lo llevan rápidamente a la zona opuesta y consiguen los tan esperados 6 puntos. Imagina una competición de ciclismo, tierra, calor, muchas vueltas. Seguramente los participantes en algún momento comienzan a volverse locos o al menos dejan de percibir la realidad adecuadamente. Por ejemplo, el atleta checo Adam Tupalik empezó a actuar de forma extraña durante una competición. Empezó a celebrar su victoria desesperadamente, pensando que estaba terminando su última vuelta. Y ni siquiera los gritos de los aficionados que le decían que continuara la carrera le ayudaron a volver al mundo real. Probablemente soy el mayor idiota del mundo, dijo Tupalik cuando terminó la carrera. Al final, terminó segundo. Podría haber sido peor. El deporte ecuestre no solo es difícil, sino también impredecible. Caerse de un animal tan grande como un caballo y a gran velocidad puede causar lesiones graves y daños irreparables a la salud. En este caso, sin embargo, la caída fue únicamente culpa del propio jinete. También decidió celebrar su victoria antes de terminar la carrera. Aquí está el jinete, lanzando su mano izquierda de júbilo, agitándola eufóricamente y… en un par de segundos pierde el equilibrio y termina en el césped, sin el caballo y, obviamente, sin medalla. La siguiente situación no es tan obvia como las anteriores, pero ilustra claramente que es mejor esperar a que se anuncie el resultado antes de celebrarlo. En este partido de voleibol, los jugadores de un equipo comenzaron a regocijarse después de marcar, pero pronto descubrieron que la victoria no estaba de su lado. Uno pensaría que tal negligencia es rara en el campo de juego. Sin embargo, este tipo de situación ocurre con mucha frecuencia. Aquí tenemos un par de momentos en los que celebrar demasiado pronto no condujo a nada bueno. Probablemente hayas oído hablar de una competencia llamada Ironman. Sería justo decir que esta es una de las pruebas de resistencia más brutales para el cuerpo humano. Si una persona necesita prepararse para un maratón durante muchos meses, esta competencia usualmente toma años de entrenamiento. Ironman suele tener lugar en un pueblo americano llamado Lake Placid, la capital de los Juegos Olímpicos de invierno de 1932 y 1980. La competición consta de varias etapas, natación en aguas abiertas, ciclismo por senderos serpenteantes, de montaña y atletismo. Como puedes imaginar, dura al menos 10 horas. Y ahora solo imagina por un momento la condición en la que sus participantes llegan a la meta. Puedes imaginarlo. Y ahora mira a este pobre hombre. Le quedaba menos de un metro para terminar, pero debido al exceso de emociones victoriosas, terminó con una pierna lisiada y arruinó por completo el final. Pero, debes admitir que él no debería ser el culpable. ¿Quién no querría presumir un poco delante del público después de 13 horas en el infierno? ¿Por qué crees que los jugadores de fútbol americano son tan impacientes? Aquí hay otra historia de un touchdown fallido. Marcus Bog, un jugador de San Diego Fleet, les quita el balón a dos defensores del equipo contrario de Arizona, corre a la zona de anotación y suelta el balón antes de cruzar la línea. El touchdown fue contado, pero a juzgar por los comentarios en línea y el silbido en el estadio, los aficionados no consideraron justa la decisión del árbitro. Cosas como esta pasan todo el tiempo, y nos preguntamos, ¿quizás debería mejorarse el sistema de notificación de las vueltas restantes en las carreras de motocicletas y bicicletas? Está bastante claro que los motocicletas pueden confundirse. Cuando miras estas imágenes, es un poco triste. Aquí está el líder de la carrera, el atleta italiano Riccardo Russo, que quita las manos del volante con una alegría triunfal. Los rivales pasan corriendo, pero todavía no entiende que le queda una vuelta por delante. Al final, el atleta italiano ni siquiera llegó a estar entre los 10 primeros. Aquí hay otro caso en el que parece que las leyes de la física están en contra del atleta. Este guardameta ni siquiera tuvo que reflejar el golpe de 11 metros porque el balón rebotó en el palo superior. El guardameta ya estaba celebrando su buena suerte con la aprobación del público, pero el balón, después de dar un salto mortal en el aire, regresó a la portería y entró directamente a la red. Es una pena, pero ¿qué puedes hacer? El siguiente error tuvo lugar durante los campeonatos mundiales de patinaje de velocidad en Guarne, Colombia. Aquí está el colombiano Alex Cujabante, celebrando su triunfo un poco antes de lo debido. Esto lo ralentiza un poco, dando a sus oponentes una ventaja de unas pocas fracciones de segundo. Si el retraso no hubiera sido tan pequeño, tal vez todo habría ido bien, pero en este caso, la celebración prematura le costó la victoria a Cujabante. El atleta surcoreano fue el primero en cruzar la línea de meta. Esta historia, por supuesto, es un poco diferente del resto, pero no es menos divertida. En este caso, un aficionado decidió correr al lado de los atletas durante la competición, y lo hizo bien. Sin embargo, como de costumbre, el júbilo prematuro lo arruinó todo. Como resultado, el pobre hombre terminó en el suelo. De todos modos, no habría conseguido una medalla, por supuesto, pero habría sido divertido verle ganar si no hubiera estado demasiado emocionado. Los atletas a los que les gusta animar a la multitud antes de cruzar la línea de meta probablemente podrían usar un tercer ojo. Así podrían haber visto que el oponente les pisaba los talones. Durante una carrera de 3 kilómetros, Tanguy Pépiot, de Francia, comenzó a lanzar sus manos al aire victoriosamente justo antes de la línea de meta. Ni siquiera tienes que adivinar qué pasó después. El americano Maron Simon estaba allí para reclamar la victoria. Los sprinters deben saber que cada fracción de segundo durante una competición es importante. Lamentablemente, a veces las emociones prevalecen sobre la razón, como en este caso. Durante la AJC Peachtree Road Race, el estadounidense Ben Payne se tomó la libertad de lucirse un poco antes de la línea de meta. Bueno, esto fue suficiente para que ganara el atleta olímpico británico Scott Averall. ¿Qué tenemos aquí? Otro ciclista que se olvidó de la lógica en el calor de la emoción. Jamie Wilkins fue derrotado por su rival, Jamie Penton, durante una competición en Sirenstair, Inglaterra. La razón de esto fue otra celebración en la línea de meta, o mejor dicho, un par de segundos antes.